Bienvenidos mis hermanos sean todos ustedes a esta nueva entrega de vida integral estamos hoy muy alegres y gozosos porque tenemos un invitado de lujo tenemos un invitado que es un sacerdote salesiano el padre Jairo contará con nosotros su testimonio de vida y sobre todo esa labor que hace siendo el director de las escuelas del sagrado corazón de Jesús ahí esa lucha titánica día a día con tantos jóvenes y aprovecho mis hermanos que nunca lo hacemos en la bienvenida pero el tiempo no nos ha dado para más recomendarles este libro que está aquí se llama cartas del desierto este libro de carlos carreto lo hago ahora en la bienvenida porque no hay manera de que usted lea este libro y no le marque el corazón y no quería perderlo no lo dejen de leer la verdad que es una enseñanza que marca el corazón pues usted ya tiene el libro y tiene la invitación a quedarse con nosotros porque ya comenzamos en vida integral bienvenidos nuevamente mis hermanos familia que alegría estar este sábado en la noche compartiendo con todos ustedes en una entrega más de vida integral pues ustedes saben que nosotros y los reiteramos intentamos traer siempre invitados no importa qué área de la vida desde políticos sacerdotes religiosos a más de casa pero que todos puedan comunicar a dios desde esa área de su vida y hoy no es la excepción de hecho me causa a mí muchísima curiosidad por lo poquito que conozco de su testimonio es un sacerdote joven salesiano a propósito del día que acabamos de vivir verdad el día de don bosco el día pues de la juventud en la que celebramos en nuestro país y nos acompaña yo lo digo con mucha alegría en el corazón porque sé que va a ser una entrevista sumamente rica espiritualmente nos acompaña hoy en vida integral el padre jairol mateo bienvenido padre cómo está usted buenas noches gracias padre por acompañarnos puede tomar asiento gracias por decirnos que sí padre sí queríamos pues hace un tiempito hacerlo pero no sé no había sido posible así que le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo gracias le agradezco a usted y a todos aquí tele vida por la invitación y estoy muy contento también de estar que bueno que bueno padre a mí me gustaría padre comenzar pues por lo muy básico usted es un sacerdote joven y a mí me llama mucho la atención con el nivel de entrega que usted tiene los hermanos saben que nosotros aquí entramos en el corazón de los sacerdotes de los invitados nosotros sacamos intentamos sacar al ser humano con la intención de que los hermanos que están ahí tras sus pantallas y o en alguna plataforma esos hermanos puedan probablemente identificarse wow pero eso yo lo estoy viviendo o eso lo viví no es lo mismo escucharlo de labios de la misma persona mucho más un sacerdote a mí me encantaría conocer un poquito de su testimonio un poquito breve para que podamos tocar otros puntos como conoce usted a dios y a mí me gusta hacerlo diciendo al dios que lo tiene aquí sentado hoy gracias interesante pregunta no como como conociste a dios no pues de un momento preciso 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 verdad no lo tengo porque creo que está como entretejido ahora bien si de mi infancia constantemente se hablaba de dios y y orábamos también con rezo del santo rosario de ir a las misas la oración de la mañana que se que se me pedía verdad hacer o al concluir la jornada también no no entonces son como mis primeros años de infancia no que hay recuerdo a dios cuantos años tenía usted más o menos bueno me atrevería a decir al recuerdo el momento de mi bautismo no soy joven todavía lo recuerdo tenía cuatro años por ejemplo un momento puntual de mi vida cuatro años y creo que entre estoy hablando que de esos recuerdos están como entre los cuatro y seis años no y aspecto así religioso recuerdo el hecho sentado en casa de mis abuelos rezando el santo rosario y cómo recibe el llamado padre como como sabe usted que su vida va a ser para cristo que va a ser un consagrado como como le llega a este sentir si me hacen varias veces esas preguntas no y lo uno siempre con esto no de la historia de mi familia de fe no de fe en mi casa por ejemplo nunca se me habló de ser sacerdotes si orábamos por las vocaciones y yo nunca me imaginaba tampoco de ser un sacerdote ni mucho menos me lo deseaba pero con el paso de los años si una amiga de familia que me conocí desde pequeño se atrevió a decirme pero no te gustaría ser sacerdote entonces me quedé un poco con la curiosidad aunque no convencido y resulta que esa misma pregunta anteriormente me la había hecho un vecino de casa y bueno es como lo que decimos diocidencia claro y yo me reté yo dije bueno voy pero para demostrar que yo no lo seré no o sea que usted entra al seminario intentando retarse a usted mismo diciendo no yo no voy a ser sacerdote y me lo voy a demostrar entrando si las primeras etapas que realicé con los salesianos etapas vocacionales fue precisamente eso sí como un adolescente de fe comencé a hacer este proceso y bueno una experiencia más de fe pero yo sé que yo no voy a ser sacerdote no no lo seré decía usted sí no decía muy dentro sí guau y entonces padre pues bien conocí el ambiente de los salesianos un ambiente muy juvenil y en el cual me sentí muy libre alegre primero por la naturalidad con que vivíamos como jóvenes no el deporte los estudios la oración la música el teatro la competitividad todas estas cosas eran muy familiares también para mí que lo vivía con mis amigos y en mi casa entonces me sentía muy libre alegre y ahí es que entonces decido entrar y continuar en el proceso que llamamos nosotros de del aspirantado que sería conocido a nivel diocesano el seminario menor claro y en ese proceso padre porque vemos que un niño que conoce a dios pues desde su casa sin muchos altos y bajos como diríamos como que usted la vida lo ha llevado bien verdad como que lo ha ido llevando hasta donde vamos conociendo su testimonio ahí se reta usted mismo para entrar en el seminario ahí usted ya siente que esa es definitivamente su vocación el señor se lo deja sentir que siente en su corazón cuando siente ese llamado que le dice sí señor yo voy a ser sacerdote tuyo sí hay dos grandes momentos primero al concluir el bachiller en el cantado en jarabacoa no que ya ahí debíamos llegado a ese punto debíamos de tomar la decisión porque ya íbamos a comenzar la preparación inmediata para la vida religiosa y era un momento digamos este clave no que debíamos decir sí porque era más más serio no todo claro todo lo que vivíamos iba encaminado hacia ello y en ese momento viendo un poco mi familia decía o pues yo sí le voy a abandonar o no no entonces lo que estaba puedo decir una primera crisis si le puedo llamar así no una primera crisis claro es normal entonces ahí ante verdad el sentir de quienes me acompañaron en ese momento y de mi misma familia también entonces decido sí yo seré salesiano todavía sacerdote si tengo los sentimientos verdad y las cosas pero no primero dije seré salesiano un religioso no ese es el primer momento el segundo momento fue ya estando en el noviciado ella más seriamente porque conocía más la vida de los salesianos y la misma interioridad que en la formación se iba cultivando me iba trabajando un poquito con más profundidad y tres días antes de mi primera profesión entonces llegó otra llamada crisis vocacional también no y en el acompañado con mi maestro de novicios en ese momento en ese momento en esa crisis padre si puede compartirlo con nosotros y con las familias y muchos jóvenes que de repente pueden estar escuchando pues de verdad llegan al corazón verdad así es pues ahí sí sentía fue como la primera vez que me que como que me sentí solo no decía porque siempre acompañado del grupo y todo pero al ser una profesión que la iba a hacer sí verdad con con mis compañeros de noviciado pero era yo quien iba a firmar yo que la iba a hacer entonces me sentí un poco solo y hice como una revisión de mi vida preguntándome si verdaderamente es lo que yo he querido y si yo lo hacía un poco impulsado por lo que se me decía no vino el recuerdo de ese primer momento en cuando se me preguntó si si quería ser sacerdote no entonces fue como ir a un pasado no sin embargo en ese momento me ayudó una palabra de san pablo que veíamos ya en el noviciado que le llamo los textos bíblicos no tu gracia me basta entonces ahí me quedé tu gracia me basta no sé lo que será del futuro tenía mucha incertidumbre por eso el sentido de soledad no pero ya tu gracia me basta que hermoso que hermosa frase y como se nos muestra a través de su testimonio como las sagradas escrituras van hasta cierto punto respondiendo en las etapas de nuestra vida las grandes interrogantes de nuestra de nuestra vida un ministerio muy fecundo a tan corta edad usted es un sacerdote muy joven pero con una labor muy bonita muy bonita y con un testimonio que si bien es cierto va muy mal va marcado de del acompañamiento de su familia porque cuando llega ese punto en que usted se siente un poco solo que es la cosa más normal del mundo en el proceso en el que está un jovencito pues ahí entonces dios mete la mano y dios le asiste hay una frase padre que según vi por ahí a usted le dice algo dice es aquella frase san juan 12 24 si el grano de trigo no cae en tierra y muere si que significa esa frase para usted porque le gusta tanto esa frase a usted bien esta fue mi frase de ordenación sacerdotal no siempre se nos invita en la misma tradición de la iglesia identificarnos con alguna frase no una frase bíblica o puede ser la frase verdad de nuestros santos fundadores no y esta y si para mí esta no ya están siendo diásco no y unos meses antes de mi de mi ordenación sacerdotal no era ya el periodo de la pandemia fui ordenado hace dos años no si entonces en ese momento si que me preguntaba ya al concluir otro momento de vida y sobre todo lo que supondría el futuro y viendo mi historia agradecido de dios no y convencido de que de ser sacerdote agradecido de dios no entonces esta frase para mí es pascual y el texto donde se encuentra en el momento es esto no de cristo y si me hace pensar para mí a cristo cristo que se entrega pero que se entrega no por vanidad o que va a quedar verdad en una soledad como el trago de trigo como el grano de trigo que cae en la tierra solo sino que es que es fecundo no y me he identificado con esta frase para mí es ver a cristo seguirlo ver a cristo como ve usted a cristo yo lo veo como un amigo y así lo he experimentado desde pequeño como un amigo cercano que camina con mi lado si me lleva si me anima como como habla usted con su amigo cristo bueno yo le digo primero diciendo mira mira si si muy personal si lo siento pero que me va comunicando cosas su mensaje por medio de tantas otras personas que van y como que hace que me recoja también entonces lo veo así a veces no siente usted que le jala las orejas un poquito pues si hasta me tumba si hasta me tumba si 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 algún momento en particular porque todo en este segmento en el que hablamos de su testimonio propiamente padre un llamado muy bonito un joven que le dice que si a Dios y de la mano de Don Bosco verdad con para trabajar también con con jóvenes una historia hermosa algún punto de quiebre algún momento en su historia como usted dice miro mi historia hacia atrás en el que usted diga uy señor aquí se te fue la mano aquí me quebré aquí quise tirar la toalla que pueda compartir con nosotros cuantos jóvenes no lo estarán viviendo quisieran soltarlo todo si pues puedo decir dos más también no en primer momento siéntase libre padre si bien ok si no y siempre sea para para el bien para edificar si exacto mientras estudiaba la filosofía bueno antes de ser sacerdote si tuve una otro momento de fe y ahí pude reafirmar mi fe más personal en el señor y es interesante padre perdón cuando usted dice mi fe más personal a veces hacemos énfasis mucho énfasis en la fe pero usted lo denota y me voy quedando con eso esa fe personal mi es Jesús sí bueno y que advierto que no es personalista no que se queda solo en mí y ya sin mirar al otro no la experiencia de fe que he tenido va digamos una mirada un poquito comunitaria acompañado no pero si se hace un camino de encuentro personal con dios no y este momento en que el en el que me estoy diciendo no propio eh de quiebre punto de quiebre de quiebre ha sido mientras estudiaba la filosofía no este momento en que eh me estaba como por digámoslo así por perder la fe si se pudiera decir no o que me cuestionaba más pasa mucho padre desde joven si siendo honestos pasa mucho en filosofía si si y es bien porque te pone verdad con los pies en tierra no pone como en jaque exacto pone como que vamos a ver tú crees o no crees sí exactamente y y es necesario también dar después descubrí por qué es la lo importante no de y que descubrió padre pues bueno que está dios desde siempre y por siempre y precisamente en la sagrada escritura le orando los salmos el salmo 89 en laudes en comunidad precisamente ahí encontré una respuesta no desde siempre y por siempre tú eres dios no y bueno por más que yo pudiera pensar o creer dios está no está para mí y está para toda la humanidad no ese es un primer momento ya luego como sacerdote digamos todavía no muy fuerte no pero si la misión verdad estoy en medio de los jóvenes si en las escuelas no entonces y ahí vamos a entrar ahora padre vamos a dejarlo ahí para que los hermanos pues se queden con la con la inquietud y con esa frase que usted decía dios está ahí por siempre y para siempre que deliciosa la conversación con el padre jairo y nos queda mucho por entrar de su testimonio de la labor que está haciendo y también vamos a hablar un poquito acerca de cómo manejar cómo enfrentarse ciertos temas con los jóvenes porque el padre pues en esa área trabaja se desenvuelve su ministerio así que usted no se despegue de su televisor unos breves instantes nos despegamos y ya volvemos y estamos de vuelta mis hermanos con muchísima alegría con muchísimo entusiasmo por conocer la vida del padre jairo y hemos conocido pues un poco de su testimonio como el tiempo en televisión padre no es que nos alcanza para mucho por eso tratamos de sacarle el jugo y yo quisiera comenzar este segundo segmento con algo que leí una vez de don bosco lo leí y trato de recordarlo porque me llegó ahora mismo al corazón de hecho no lo tengo en mis notas don bosco en algún momento tiene una visión del infierno verdad y él allí se encuentra con algunos jóvenes que él había orado tanto por ellos y había trabajado tanto con ellos y él como que medio se entristece o hasta medio se enoja porque dice como señor he orado tanto por ellos como va a ser que se perdieron como sucede esto usted podrá abundarlo más que yo a mí me gusta mucho la vida de don bosco he hecho sus sueños tengo varios libros ahí cuando recuerdo esto comienzo este segmento con este recuerdo de de esa vivencia de don bosco porque alguien me contó por ahí que hay una frase muy significativa para usted que dice la base de toda educación es cuestión de corazón y cuando yo leí esta frase ahora recordé aquello que había leído de don bosco el padre funge como director de las escuelas del sagrado corazón de jesús si así es padre llévenos esto a entenderlo un poco bien pues es actualmente es una de mis frases favoritas de don bosco no está la que profesamos cada salesiano y nos vamos identificando no da mi ánima chetera tolle no temen almas llévense lo demás y si va muy dentro de nosotros no y a mí actualmente me está acompañando esta no ante recibir la misión de de acompañar a las escuelas y al liceo nocturno esta obra del sagrado corazón de jesús en villas juana entonces me puse a buscar bueno esto como demasiado para mí y si es y si es obediencia y carisma don bosco que me ayude no entonces pensando en tendencias de sus frases y que ya la digamos la había hasta meditado no entonces bueno pues en estos años me quedo me quedo con este y es la que me está también ayudando bueno pues para don bosco lo que usted decía si son varios los sueños que tiene don bosco y de entre tantos varias veces también se repite este verdad esta visión del infierno no a don bosco le preocupaba muchísimo las almas de los muchachos inclusive llegó hasta decir si es para salvar un muchacho una frase fuerte pero hay que saberlo entender también no yo me atrevo hasta quitarme el sombrero delante de satanás una frase fuerte no pero bien pero precisamente todos los esfuerzos que realiza don bosco y que lo ha dejado impregnado en la familia salesiana es en vista para la salvación tremendo padre espiritual adolescentes don bosco sí sí que sería usted capaz de hacer para salvar un alma de uno de sus jóvenes bueno una pregunta para seguirla también leccionando viviendo si yo ahora mismo empiezo con el día a día con los jóvenes que voy y voy encontrando con la escuela supone también una preparación este interior todo lo que conlleva y cómo se prepara para enfrentar esta juventud este grupo de jóvenes y viniendo de la mano de don bosco con esa frase que usted ha dicho que don bosco repetía que para salvar un alma si se tenía que quitar el sombrero ante el mismo demonio lo llevaría de lo valioso que era para él el alma de uno de sus muchachos de uno por eso le pregunto entonces a usted cómo se prepara un hombre como usted para enfrentar ese reto cómo era usted cómo cómo va de la mano de dios y de don bosco siguiendo el día a día encuentro fuerzas primero el primer momento del día en la oración comunitaria no estar con otros hermanos sabiendo que no soy yo solo que estoy en una misión sino que es un proyecto de comunidad de toda la congregación y eso me va animando no no hacer este planes solos no si hay responsabilidades que me compiten directamente directamente aquí no luego con la eucaristía la eucaristía también este con la con la parroquia todo demás pensando no en esa entrega de cristo y que recuerdo también esa frase no del grano de trigo no de donarse sí entonces momentos de renovación cuando fuerza ya luego si están mi mi preparación lo que conlleva interior acompañamiento que tengo espiritual de otro sacerdote que me ha acompañado mis mis años de preparación mediante al sacerdocio y que lo continúa haciéndolo hoy entonces esa revisión de vida no de vida eso es como un segundo nivel padre jairo aquí entre usted y yo cuando llega un joven a su oficina o a su donde usted con una situación muy difícil cómo le enfrenta usted sabiendo que peligra su alma sabiendo cómo cómo lo lleva yo le hago esta pregunta padre porque hace algún tiempo lo he repetido en otros programas tuvimos aquí a una activista pro vida que vino al país patricia sandoval y a mí de toda la entrevista me marcó grandemente una frase con ella y es que cuando yo le preguntaba patricia que hacemos para luchar contra el aborto ella decía el gran tema es la castidad entonces hablarle a los jóvenes de castidad los espantamos no les gusta entienden que no es posible cuando por eso le pregunto a usted porque habla usted de corazón dice usted la base de la educación es cuestión de corazón hasta dónde sacó el corazón para entregarle a un joven de esto como como le entra en términos muy llanos a estos jóvenes con todas estas situaciones que de seguro usted ve todos los días sí bueno pues lo primero es la escucha no esté pero una escucha atenta no que si la he podido aprender no en estos años de formación y porque me he sentido escuchado también entonces esto me abre también a una una empatía con el joven viéndolo cada joven también reconozco mi propia fragilidad y le hago entender más bien que entender no cuando es conveniente le digo bueno mira yo fui joven adolescente soy joven y adolescente y hay cosas que también se se manifiestan este más verdad escucha o le digo pueden contar conmigo la oración no este me refiero constantemente a cristo no o algunos pasajes de la vida de cristo que como joven también padeció ciertas digamos podemos intuir que tuvo también ciertas situaciones parecidas a las muy nuestras ha sentido impotencia en algún momento varias veces sí sí por ejemplo muchas veces no tengo las herramientas como para acompañar digamos hasta psicológicamente que es lo que conlleva en ese momento o quizás en una vida espiritual más profunda también para encontrar quizás o como dice una frase o un momento o una invitación no porque es muy buena la pregunta que usted está haciendo porque para no confundirnos en nuestros propios afectos entre los que viene el joven los míos que tengo también entonces hay también una cierta digamos purificación no y respecto a lo que dice de la castidad este sí un primer momento me hacía esa pregunta pero qué difícil es no para quizás nosotros que llevamos una vida verdad que la recordamos de revisión de acompañados pero quizás muchos jóvenes no tengan no tienen la oportunidad sin embargo he visto que muchos jóvenes apuestan por una vida de santidad y ahí está también la castidad que quizás no lo viven diciendo no lo promulgan pero sí que lo viven no y se respetan y respetan a los demás entonces eso me ha animado también no a cuando llegan situaciones o como dice en estos momentos también le hago referencia de otros jóvenes de que sí es decir para que no se sientan solos y en verdad no están solos hay muchos jóvenes que viven una vida de santidad en lo ordinario que bueno saberlo que bueno escucharlo que no se percibe a simple vista pero están viviendo una vida extraordinaria verdad en lo ordinario están pequeños santos que están por ahí que a veces no lo percibimos yo supongo padre que en algún momento usted en su diario vivir que es estar con estos jóvenes es como que todo el día está el fuego digamos porque usted no sabe en la mañana en la tarde en la noche con qué se va a encontrar qué tipo de ocurrencias qué tipo de eventos qué tipo de cosas como un reto permanente en el que usted vive y eso me llamaba un poquito la atención no siente usted que que nos hace falta para combatir para ayudar para evangelizar porque nos cuesta tanto padre evangelizar a los jóvenes porque en la iglesia encontramos más adultos que jóvenes o muy pocos jóvenes porque nos cuesta tanto usted que está tan de lleno con ellos sí que bueno que hace que hace la pregunta desde partiendo desde nosotros no hace unos años también en el sínodo de los obispos para los jóvenes se analizaba a nivel mundial desde la iglesia no en esto de nivel clave de discernimiento y de todo no de cómo esa cercanía no y siguiendo la misma intuición del papa francisco no de ir fuera no entonces creo yo todos de salida exactamente de salida creo yo y que me sucede a mí constantemente no es el acomodarnos no que nos acomodamos o con otros tiempos y hay que decirlo con sinceridad no habían tantas atracciones no en la sociedad o medios verdad que son buenos no centros deportivos quizá lo teníamos la iglesia o quizá lo teníamos los jesuitas los salesianos quienes se dedican a la educación no nos sentíamos bastante seguros y orgullosos también pero estas cosas y qué bueno y gracias a dios están también en la sociedad porque una sociedad que va progresando que va mejorando y esto es bastante bueno no ahora está la calidad en que se ofrecen esos atractivos entonces hay que está la diferencia y creo yo que nos acomodamos o que nos hemos quedado con una gloria del pasado y lo que sí se nos está haciendo falta como iglesia y a los que somos más adultos no es como ponernos al lado del muchacho no ponernos al lado muchachos que son inquietos sí pero nos están reclamando algo a nosotros que somos más grande porque si algo está así para ellos difícil dice pero estos muchachos que lo que le pasa no porque lo que estamos más adelante le hemos dejado verdad un compromiso a ellos también y tienen un reto es un reto enorme claro cuántas madres nos estarán mirando padres y jóvenes que tienen que son muy jovencitos se convirtieron en padres y enfrentan grandes retos hoy día porque no saben cómo acercarse a sus hijos nosotros como canal de la familia vivimos en un trabajo en una lucha constante para procurar llevar los valores la práctica de las virtudes en sí pero cuánto nos cuesta qué difícil se nos hace porque muchas veces nosotros mismos no las estamos viviendo sí sí y en clave salesiana y retornando a esa frase con la que me estoy identificando no cosa del corazón sí es es aquella verdad aquella manera de no imponerse no ante ante los muchachos o ante los hijos no imponerse no y sí apostar siempre por el por el cariño verdad la cercanía que muchas veces los muchachos si si cuando se refiere a autoridad verdad muchas veces como que nos empantan no pero hay que seguir nosotros como más adultos o más jóvenes esa es la estrategia por decir espiritualmente y educacionalmente que ustedes utilizan es desde el corazón como ir acompañándolos en vez de pues estar regañándolos o reclamándoles y que quede claro también que si en nuestro ambiente salesiano y promovido por don bosco ahí está la autoridad es una autoridad paterna materna desde el corazón también exactamente viene desde ahí desde dios no que sí pone las cosas claras de que hay límites de que se dan a conocer también las lo que llamamos digámoslo así normas de comportamiento reglas que son necesarias pero sobre todo se da razón del por qué se viven esas cosas me encanta todo esto me encanta la vida salesiana me encanta esta frase sería yo diría hacerlo todo desde el corazón y se marca la diferencia verdad pues con esa frase nos vamos a esta pausa padre para entrar en nuestro próximo segmento porque el tiempo vuela nos despegamos unos breves instantes usted no se mueva porque seguimos conversando con el padre jairo vamos a hablar unos puntitos más y vamos a dar tips también para ti como madre como padre como hermano mayor que te ha tocado también a veces ser cabeza de familia y guiar así que no te muevas de tu asiento hermana hermana porque continuamos con el padre jairo y estamos de regreso mis hermanos en este segmento continuamos conversando con el padre jairo hemos hablado de su testimonio de sus enseñanzas las que tuvo desde niño y cómo recibe su llamado es como un pequeño recorrido verdad padre lo que hemos ido hablando también y sobre todo la misión que tiene ahora un gran reto siendo director de las escuelas del sagrado corazón ahí con los jóvenes día a día mañana tarde y noche eso es una papa caliente lo que usted tiene en las manos padre entonces brevemente para ellos preguntitas que nos gustaría saber de usted porque la verdad que no no debe ser fácil su labor viéndola desde el corazón asumo que solo por eso de la mano de jesús y desde desde la mano de don bosco desde el corazón que le hace llorar a usted padre bueno ahorita me hace una pregunta no sobre sobre la impotencia no este sí ver situaciones de jóvenes que verdaderamente tienen mucho deseo verdad por por cambiar su historia seguir adelante no y que hay tantas cosas que le van le van frenando no sea por la situación familiar o la historia que le ha tocado vivir o que quizás que muchas veces en nuestro centro y hablo de nuestra obra sagrado corazón de jesús no logramos verdad darle respuesta o la atención necesaria entonces va quedando y es un punto también a nivel de fe de hasta confesarse no también de estas cosas y que le hace reír padre a mí sí bueno este primer saludo de los muchachos no enseguida llegan no como es el saludo de los muchachos en la mañana muchas veces tenemos la mano no todos ellos vienen o los más pequeñitos vienen se tiran abrazan no y todo pero sobre todo el saludo con las manos es usted un sacerdote feliz sí y contento sí y agradecido cómo vive un sacerdote feliz agradecido digo no dando gracias este sí encontrando creo que en el saludo no este recordando a dios no poniéndolo su manera este aceptando también las limitaciones o las dificultades que llegan pero sobre todo a convirtiéndolo en oración ha valido la pena dedicar su juventud para dios sí considero sí estoy convencido también qué bueno escuchar eso si en vez de estar yo aquí sentada padre sí en vez de estar ermis entrevistándolo o haciendo este conversatorio estuviera su amigo jesús que le diría que le preguntaría o qué haría bueno primero pacto de reírse pues primero le agradecería no por confiar en mí estar en mí luego si le pediría este la oportunidad no a que los jóvenes del mundo entero puedan encontrar ese sentido de vida esa alegría digamos que viene que viene de él no sentir y él tiene sus modos de cómo hacerlo cierto si don bosco se sentara a conversar con usted alguna enseñanza particular algo que quisiera si lo tuviera enfrente también sí sí en el crecer de de autoridad y ya amabilidad no sé cómo logró conjugar no entre amabilidad y autoridad es decir estas claves le le preguntaría también un dilema que tanta cercanía tiene usted con don bosco con don bosco bueno lo conocí ya siendo adolescente cuando cuando fui pero su impacto y el que me ha quedado marcado es el primer santo que vi que sonríe una foto como al menos lo lo han verdad dibujado marcado sin embargo descubrí que en sus fotos también se ve una pequeña sonrisa la fatiga se le nota pero la sonrisa no entonces don bosco si no recuerdo lo recuerdo así inclusive subiendo a la comunidad hay un vinil de don bosco no una vez he leído don bosco tú sabes no cuál es la virtud de don bosco que usted más ama que más imita que más intenta acercarse de don bosco este sentirse hijo no para ser luego padre que hermoso sentirse hijo para ser luego padre pues yo le voy a pedir padre alguna exhortación algunas palabras porque viniendo desde usted tienen un peso mucho mayor una exhortación para unos tips algún consejo brevemente para esos padres para esos hijos que están ahí que nos escuchan que nos ven y que en este momento estarán viviendo situaciones muy críticas como las que usted enfrenta probablemente día a día con esas familias que están representadas a través de esos muchachos sí pues comienzo primero verdad y como cristiano como creyente es de poner todo en las manos del señor no todas dificultades las incomprensiones porque son realidades muy humanas no ya luego a los padres para con los hijos este escucharles no saber tratar de pasar tiempo porque no basta proveer de cosas y bien lo sabemos no claro y intuir no que cosas con esas quizás actitudes rebeldes que están diciendo los hijos pero al mismo tiempo reconocer todo lo bueno que tiene el muchacho don bosco mismo decía en cada joven por más inquieto que sea por más como decimos nosotros más malo que sea hay algo de bueno entonces es invitar a esta semilla no y que es un mismo apuesta por nosotros de bien lo que hay como reconocerlo no y darle creo que también si poner límites ayuda mucho con claridad y dando razón del por qué se hacen estas cosas no y ya luego buscar hasta hasta ayuda no de otras personas confiables que puedan acompañar no a esta realidad si me permite también claro como hijo también hay otras claves no que es el aceptar a nuestros padres nuestras familias no hemos decidido en cuál familia nacer ni nada no nuestros padres han sido también limitados pero se han entregado por nosotros también entonces en ese aceptar también se vuelve un agradecimiento no y creo que eso va transformando y hasta ayudando y comprender las cosas que hermoso que hermosos consejos hermosos sabios y se ve que brotan desde la vivencia pero también padre desde el corazón así que yo por mi parte tengo un hijo de 23 años y siempre supe desde jovencita que sería difícil ser madre sería difícil formar a otro ser humano pero cuando conocí a Dios todo cambió porque mi manera de educar y de criar a mi hijo cambió automáticamente mi vida espiritual comenzó a cambiar entonces es como que la figura de Dios entró entre mi hijo y yo y las cosas comenzaron a ser diferente eso desde mi experiencia lo comparto con usted y con los hermanos a mí me da muchísima alegría he trabajado por muchos años con jóvenes y cuando un joven queda impactado por Dios esto es algo que quiebra mucho a uno porque muchos dicen dónde estaba este Dios que nadie nunca me lo mostró que no lo que no lo conocía verdad así que sumamente agradecida padre vamos a hablar un momentito no sé si usted se anima a dirigir un momentito de oración por tantas familias que están aquí congregadas con nosotros tantas personas padre deprimidas en medio de hogares padres teniendo que enfrentar a hijos que intentan quitarse la vida yo la verdad que lo veo desde el corazón y solo digo señor danos la fuerza para apoyar y abrazar a estos hermanos que pudieran estar experimentando pero que difícil verdad entonces para todos estos hermanos familias en general nuestro pueblo nuestra nación por la humanidad vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios si si la hago con gusto también sintiéndome parte de esta humanidad y agradeciendo a ustedes por esta oportunidad oremos Dios padre amante de la vida te agradecemos por estar con nosotros te ofrecemos te ofrecemos todo lo que somos nuestras familias nuestras fragilidades te ofrecemos también nuestras virtudes y nuestros deseos de luchas de cambiar este mundo de transformar en bien nuestras familias danos tu espíritu santo para sentir aquellas palabras de vida que vienen de ti y ser nosotros los portadores de tu bendición fortalece a todo aquel que lucha que ama para seguir creciendo en este amor que nos viene de ti que tu madre nuestra madre sea ella también acompañante en este proceso de cercanía a ti y que todas aquellas personas con las que nos encontremos día a día puedan sentir tu presencia de amor por jesucristo nuestro señor amén nuestra señora de la alta gracia ruega por nosotros san juan bosco ruega por nosotros gracias padre gracias por decir que sí gracias por trabajar para continuar la obra de cristo verdad y a su vez también la misión que iniciara don bosco que tanto bien hizo a la humanidad san juan bosco un santo al que yo quiero mucho me siento muy identificada gracias por su vida gracias por decir que sí al señor porque repetimos en el santo rosario en una de las ejaculatorias danos muchos y santos sacerdotes y oramos para que nuestra iglesia la humanidad esté llena de muchos y santos sacerdotes gracias por su misión bien gracias a ustedes también por la invitación esta acogida gracias a usted por permitirme en verdad tener este espacio y sí me encomiendo a tus oraciones a la de todos aquellos que escuchan que nos están viendo también que hemos compartido porque verdaderamente nos ayudamos todos así es y oramos los unos por los otros nosotros nos despedimos y de la mejor manera orando y poniéndonos en las manos de Dios poniéndolo a usted que nos escucha y que nos ve que usted sepa que usted no está solo que Televida está con usted que nosotros estamos orando que constantemente estamos elevando plegarias a Dios por sus vidas por sus hijos por sus familias mantenernos conectados síganos en nuestras redes que aparecen aquí debajo arroba vida integral tv arroba ermisfeliz coméntenos cuéntenos que les ha parecido a la entrevista y la vida la experiencia del padre Jairo así que nos despedimos con muchísima alegría invitándolos a sintonizarnos este próximo sábado a las 9 de la noche por Televida el canal católico de la familia hasta el próximo sábado gracias padre Sermis 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 Sermis